Con ese gesto de helado de sus labios rosados Mirada triste, pies desnudos y una voz sin prisa Ella es así Ella es así De pronto baja a confirmarnos que la belleza existe Sonríe y se te olvida lo que duele y lo que fuiste Ella es así Ella es así Y baila sin el piso tocar Pone al aire a temblar Cuando sube a bailar Y no se enteró Que un día me salvó Con una sonrisa le bastó Y mi mundo de amarillo coloreó Girando bajo Y no se enteró Que con una sonrisa le bastó Y a una triste alma rescató Salvando al mundo va Pintando al mundo va Salvando mi mundo va Ella ahí va Parece algo despistada Y un poquito alocada Con el pelo alborotado No hay cosa más hermosa Ella es así Ella es así Por donde andaba pintando los mundos de amarillo La miro clandestino Y yo un adicto soy De recordar febrero 16 Y baila sin el piso tocar Pone al aire a temblar Cuando sube a bailar Y no se enteró Que un día me salvó Con una sonrisa le bastó Y mi mundo de amarillo coloreó Girando bajo Y no se enteró Que con una sonrisa le bastó Y a una triste alma rescató Salvando al mundo va Pintando al mundo va Salvando mi mundo va Ella ahí va Salvando al mundo va Pintando al mundo va Salvando mi mundo va Ella ahí va Ella ahí va Salvando al mundo Pintando al mundo Salvando mi mundo Ella ahí va